En Estados Unidos acaban de abrir un lugar donde los adictos tienen un lugar seguro para inyectarse. Dice la nota que Seattle y el King County en Washington pueden ser el primer lugar en Estados Unidos en construir una facilidad de inyección de heroína. El alcalde de Seattle, Ed Murray, anunció su esfuerzo para reducir una epidemia de sobredosis. Es bien controversial estas facilidades, pero estas facilidades dan seguridad, unas inyecciones, todo esto seguro. Eso es lo que te da las facilidades. Yo veo esa noticia y puedo compararla con otras cosas que han pasado que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, vamos a ver primero, cuando los jóvenes estaban saliendo, y perdonen la expresión mía que voy a dar, pero lo voy a dar en buen español, cuando las jóvenes estaban saliendo preñadas, ¿qué empezaron a hacer para eso? Empezaron a repartir profilácticos. Eso fue lo que empezaron a hacer. Cuando los adictos también se contaminaban con sida, empezaron a repartir agujas. Y ahora están creando una facilidad, esto es como un hotel. Es más, vamos a poner, por favor, Héctor Samuel, tú tienes por ahí musiquitas de hotel. ¿De hotel? Música de hotel, eso es como algo de background ahí, de background. A ver. Vamos a ver, música de hotel. Para que ustedes vean cómo sería esto. Vamos a ver por aquí. A ver, mira a ver si te gusta. Ah, de hecho. Oye, ¿tú quieres ser el del front desk o quieres ser el cliente? El que carga las maletas. ¿Tú quieres ser el cliente o quieres ser el del front desk? Vamos a ver, ¿cuál tú quieres ser? No sé, el cliente, el cliente, vamos a ver. El cliente. Ok, vamos por ahí. Empezamos con el hotel heroína. Muy buenas tardes, señor. Dígame, ¿cómo se siente hoy? Me siento muy bien, muchas gracias. No, 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 Héctor Samuel, no. No, no, no puedes hablar así. Ah, ok, a ver, a ver. Ok, dime qué tengo que decir. ¿Qué tienes que decir? Bueno, aquí estoy, papá. Como ya se me está yendo la... Pues claro, porque lo que van a recibir son personas, eso, el hotel lo que trata es de personas que son adictos a la heroína. No es un hotel, es una facilidad. De hecho, yo estoy mostrando fotos en la pantalla y en esta facilidad son como unos cubículos bien bonitos, con bombilla y todo. Y ahí tú te, tú te inyectas. Entonces, vamos por ahí. Hola, señor, dígame, ¿cómo se siente hoy? Choloco, me siento mal, se me está pasando la nota. Muy bien, vas bien. Dame tiempo. Bueno, Ray, tú me metes en unos líos a mí. Pues dale. Que nadie nos venda por esto. Eso fue culpa de Rayo, ¿qué es? Pues dale, dale, dice. Ah, pero no se preocupe, porque usted ha llegado al lugar correcto. Usted ha llegado aquí, nosotros podemos... ¿Sabe de nuestros servicios? No, a ver, ¿qué es lo que tienen aquí? Ah, pues mire, fácil. Déjeme sacarle por aquí. Usted tiene aquí las tres ofertas. Oferta uno. Bueno, inyecta básica. La inyecta básica, usted se sienta en ese asiento que usted ve ahí, el que está casi afuera de la puerta. Ahí se sienta, se inyecta y se va. Si usted quiere, el inyecto D-Loss, el D-Loss le incluye un masaje en los pies. Mientras usted se está inyectando, hay un masaje en los pies y usted puede estar ahí tranquilo. Usted tiene el Premium. El Premium, si usted lo quiere, usted puede poner la televisión y ponerse a ver los muñequitos, a Barney y todo. Aunque usted cuando se inyecte va a ver a Barney y a Mickey Mouse, pero usted lo puede hacer todo. Todo por el módico precio de 99 dólares. Incluye también las agujas, incluye todo. Bueno. ¿Cuánto cuesta esa cosa? Bueno, no, yo le puse eso para exagerar. Ah, ok. No es que, pero lo que estamos hablando es un lugar donde las personas se van y se inyectan. Mira Héctor Samuel. Ay, Lourdes Plana, con las noticias que tú me envías. Me pones en camisa, don Cebara. Yo quiero abrir la línea telefónica inmediatamente y preguntarles a ustedes lo siguiente. ¿Ustedes creen que está bien que la ciudad construya un lugar de lujo donde la gente vaya a inyectarse? Ok, una pregunta, Ray. ¿Quién está oficiando esto? ¿Esto es parte del gobierno o esto es una entidad privada que está haciendo esto? Bueno, ahora mismo es el gobierno quien lo anunció. El alcalde de las ciudades de King County en Seattle. Fue quien lo anunció en el estado de Washington. Me imagino que se meterá una empresa privada ya mismito a hacer esto, porque cuando ven las empresas, o sea, mira esto interesante. Las empresas, para hacer un hogar de rehabilitación, no aparece nadie. Nadie, nadie aparece. Pero si de momento aparece un lugar donde el gobierno les va a pagar para que inyecten saludablemente a estos adictos, ahí aparecen 20 compañías diciendo no, nosotros ofrecemos estos servicios y lo hacemos. Nadie trabaja con rehabilitación. Ya nadie trabaja con esto. O sea, todos son negocios, pero a la hora de vender siempre aparece alguien. Entonces, lo que yo digo es, yo no sé, yo me sentiría un poco raro que yo esté llevando gente allí para que se inyecten. Dale, dale. Sí, párate ahí, inyéctate ahí. Dale, ahí te puedes inyectar. Por eso, porque mi pregunta es, la heroína en esos lugares, ¿ya es legal o todavía sigue siendo ilegal? Es ilegal, pero ellos lo que están buscando es como que si lo van a hacer, pues que lo hagan aquí. A ver si entendí este revolúo. O sea, es ilegal. O sea, no la puedes tener, no la puedes usar, pero si lo vas a usar, pues toma, te presto o te facilito estas instalaciones aquí para que lo puedas hacer. O sea, eso no sería como darle validez a eso. O sea, si es ilegal, es ilegal. Y si la tienes, es prohibido. O sea, ¿cómo le vas a proveer un lugar para que se vayan a inyectar? Si se supone que lo que hagan con ellos sea procesarlos por la ley. Bueno, mira este punto que a lo mejor es un ejemplo un poco distinto, pero en Estados Unidos tú no puedes entrar a una escuela, buscar a un niño indocumentado y deportarlo. Porque dentro de esa facilidad ese niño tiene un derecho. Ok. Entonces, pues ellos lo hacen así. Es como que, ok, sí, es ilegal. Si te cogemos afuera con la heroína, perfecto, es ilegal. Vas para adentro, lo que sea. O sea, pero de hecho, tú viste que los gobiernos casi ni están trabajando con eso. Ellos lo que arrestan es al distribuidor, al usuario, ya que se pudre en la calle. Pero sería bueno 407-930-1160 que la gente nos diga. ¿Usted cree que está bien esto que haga un centro donde la gente se vaya a inyectar? ¿Está bien que el gobierno de Seattle haga esto? Es como, les explico, es como un hotel, como si fuera un lugar donde hay, voy a mostrar en YouTube y en Roku la foto y en Facebook. Ese lugar que ustedes, los que están viéndonos por televisión, ven, tiene como una silla, tiene unos pupitres, ¿verdad? Una mesita como de escuela y entonces ahí es que va el usuario y se inyecta ahí. Claro, están los más bonitos. Si eso lo hacen en Puerto Rico, la gente rápido empieza con un cuchillito a escribirle. A escribir las paredes, él dice, monstruo estuvo aquí. Aquí se inyectó Manolo. O sea, todo ese tipo de cosas. Pero nada, eso es lo que estamos haciendo. Ustedes saben que a todos nosotros, yo a este servidor le ponía humor a todos, pero también tocamos el tema lo más serio posible. ¿Usted cree que el alcalde está bien en hacer eso? A esto le sumo lo siguiente. ¿Piensa que el alcalde está bien en repartir, o que los gobiernos están bien en repartir profilácticos y condones en las escuelas, para los niños? Vamos a la línea telefónica. Héctor Samuel. La terapia de la mañana. Tenga usted buen día. ¿Quién nos habla? Buenos días. Brenda, ¿cómo está? Oh, mi amiga Brenda Brown. Buenos días, Brenda. ¿Qué tú tienes que opinar de todo esto? Fíjese, yo opino que eso está mal hecho, que deben de darle un proceso de rehabilitación, porque yo he visto muchos grandes evangelistas que se han rehabilitado y cantantes de música sácara, que se han rehabilitado, y gente que han salido, por decir un nombre como lo que era La Lupe. ¿Te acuerdas La Lupe? La Lupe, sí, claro que sí. ¿Qué te pedí? Ray, por favor, no. Nelson Ness, que también fue tremendo. O sea, mucha gente que se han rehabilitado, y en las iglesias los vemos. Yo no creo en eso de que hay que proveerle, para que ellos se sigan dañando. Sí, pero Nelson Ness por poco se moría, porque lo que se inyecta una persona normal, él con la mitad. Vamos, vamos, Ray, vamos. Oye, Ray, tú eres malo, oye. No te esperas que ya él partió con el señor. Ah, ok, perdón, 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 perdón. Pero que deben de darle rehabilitación. Rehabilitación, eso conlleva psicología y muchas cosas, que van a perder más dinero en hacer lo que van a hacer, que si ayudaran a estas personas, que a veces vienen de problemas de hogar y cosas, y estas personas pueden ser grandes después, porque muchos grandes evangelistas fueron adictos. Ok. O sea, que fíjate, pero yo, verdad, pienso que, que me imagino que esta gente lo que está buscando resolver, porque vienen y dicen, ok, dale, inyéctate ahí, y ya está, eso te costó 10 dólares y no es lo mismo, de momento, salir a rehabilitar lo que cuesta un montón de dinero, o sea, todas esas cosas, no sé. No, yo encuentro que la rehabilitación es lo más importante y así ayudan también con la fuerza de voluntad. Muchas personas de estas, este, están muy faltas de amor. Este, fíjate, en Puerto Rico había un muchacho en la 65, siempre estaba pidiendo, siempre, siempre, y todos los días pasaba una señora, y le dejaba la manita, le daba algo, y le decía, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y un día la señora se encontró ese muchacho en una iglesia, predicando. Mira para allá. Oye, y me dicen por aquí. El amor lo cambió. Te comento, me dice Liudmi, ellos se tomaron en serie la serie American Horror Story. Nos dice también José Amberrillo, creo que en Holanda lo hacen. Están hablando, me estoy riendo de algo aquí que escribieron, que no voy a repetir. El otro dice, Lucerito Cordobés, dice, wow, tema delicado y controversial, éxito Ray Cruz. Dice Alicia, buen día Ray. Otro dice, saludos Ray, muchas bendiciones, Anabel Rivera. Y Livia desde México también nos escribe. Bueno, fuerte esto. Usted, ¿tú crees entonces que sí, que no, que no lo deben hacer, que lo que deben entrar es un proceso de rehabilitación? Deben de rehabilitarlo. Y las personas se rehabilitan con mucho amor y mucha dedicación. Y para eso, para eso, ellos tienen un montón de psicólogos, ellos tienen un montón de gente que pueden bregar con esos casos. O sea, yo creo que no lo deben de hacer porque los van a dañar, van a seguir dañando nuestra sociedad. Ok, bueno, pues muchas gracias, Brenda Brown, por tu llamada. Ustedes escucharon ahí ese tema, lo que ustedes están viendo sobre este lugar, que van a hacer para que la gente se pueda inyectar de heroína saludablemente. No sé qué tiene de saludable, pero eso es. Vamos a hacer algo. Vamos a regresar en breve. En breve venimos hablando de Donald Trump aquí en la terapia de la mañana.